Hola cómo están? Espero estén muy bien, vamos con otro nuevo episodio Nos habíamos quedado que Bianca se quedaba con Arno en una habitación en el imperio No me acuerdo cómo se llamaba, ay se me olvidó el nombre Pero iban a pasar la noche juntos en una cama Sí, casi olvido mi objetivo Tengo que pasar la noche con el conde, así podré dar a luz a su heredero Ay, un hijito con el conde en plena noche en una cama bien grandota Pensé que esto sucedería en el castillo de Arno, pero... Ay, no tengo que dejar pasar esta oportunidad Compartiremos habitación de manera tan repentina Ay, realmente estoy nerviosa Ay, no Ay, el conde ¿Estás lista, Bianca? El conde, ay Ay, me va a devorar ese señor Ya terminó de bañarse, es la primera vez que lo veo de esta manera Yo pensé que estaba sudando porque había hecho ejercicio Permisito Ay, se va a sentar a mi lado, el sonido de mi corazón va a estallar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy nerviosa Oh, cierto, en el carruaje, ¿verdad? La atmósfera era similar Mi corazón se va a salir Ay, me rozó la mano Llegó la hora, mi mano No, mi mano, ay, ¿qué debería hacer? ¿Debería ponerla sobre mi regazo? Oh, esposita bella Fría, ay, la mano del conde está muy fría Ay, no Un besito para mi reina Ay, sí Bianca, ¿dónde estás? Y así me va a dar un besito Ah, estás aquí Oh, hay un docel en la cama a pesar de que es primavera Supongo que es porque el territorio es alto, ¿no? ¿Eh? Espero que no haga mucho frío por la noche Ay, sí, ¿cónde? Así dame otro besito, sí Bianca, ay, ¿qué sucede, ah? Pensamientos lujuriosos en Bianca ¿Te sientes cansada? ¿No sientes que tu rostro está caliente? Bianca, ¿qué te pasa, Bianca? ¿Por qué estás roja? Eso es porque estaba pensando en cosas subidas de tono Cosas sucias Pensé que me iba a hacer cositas en la cama este señor Pero era mentira todo ¿Qué, Conde? ¿Qué lado prefiere, la derecha o la izquierda? Tenemos que decidir los lugares Izquierda o derecha ¿A dónde quiere dormir usted? Tenemos, tenemos que compartir la cama Ay, la cama Bianca Me parece que yo dormiré en la cama que se encuentra al lado A mí me dijeron que era mi habitación Esa de allá Ay, esa sí, ay, ya veo, ay Ay, así que solo era yo Pensé que iba a dormir con él Estaba imaginando cosas por mi cuenta Algo como eso, algo como esto Ay, estoy cansada después de haber pensado tanto Por favor, ¿podría retirarse ahora? No tengo ganas de nada Ay, Bianca, ¿qué tienes? Bueno Voy a hacerle compañía a mi mujer Sí, qué bonita la habitación, ¿no? Tú siempre te sientas a la izquierda Así que supongo que naturalmente tendré que elegir el lado derecho Vamos a dormir junticos Ay, sí Un día compartiremos la misma cama Tú y yo, mi esposita ¿En serio? Uh, uh, uh No sé si usted es ingenioso travieso Ja, 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 ja Ay Pichín Oh, ¿quién sabe? Ja, ja, ja Parece que las cosas están cambiando poco a poco De manera positiva, ¿no lo crees? Por cierto, Bianca Tenemos que terminar nuestra conversación anterior ¿Sabes de qué estábamos hablando, no? La reunión con tu padre, el conde de Blanchifor ¿Qué debería hacer? Ah Ese día terminé colapsando debido a la agitación Ay, ayúdame por favor, conde Todavía no he tomado una decisión Si no quieres ir, dímelo de una vez, por favor Puedo reunirme con el conde Blanchifor por mi cuenta Mientras estemos en la host Terminaremos encontrándonos de una manera u otra, ¿no? No es algo que puede evitar, sí Deberíamos reunirnos lo más pronto posible Yo estaré bien Y en esa noche no pasó nada Al final todos durmieron tranquilos y sin problemas Ay, señorita, tan bonito su cabello Padre Joshua, ¿cuándo nos veremos? Me gustaría que el conde pudiera utilizar un nuevo trato Ay, que no se ponga la misma ropa Van a creer que somos pobres La reputación de Arnold es diferente a cuando me casé Aunque mi padre y Joshua probablemente no juzgarán nuestra apariencia Yo pienso de manera diferente Ay, no Tengo que demostrar que lo que estoy haciendo es mejor que los demás Y que después de haber recibido tan cuantiosa Dote, estoy viviendo bien Ay, tan bonita como se preocupa la señora ¿Hay algún sastre famoso en la host? Si se va a encargar de la ropa de mi marido Tiene que ser el mejor, ¿no crees? Ay, señora No se preocupe Mañana por la mañana buscaré al sastre más famoso de toda la host Usted tranquila, señora Ay, mi sirvienda tan confiable Entonces lo dejo en tus manos, gracias y por Te quiero La señora no era una persona de muchas palabras Pero ese día, a pesar de que probablemente estaba cansada Ella habló y habló hasta quedarse dormida Ay, por fin pudo soltar todo, estaba muy estresada Ay, no, Arno, ¿por qué no duerme conmigo? Ay, ¿por qué no vive aquí? Ya habían pasado nueve años Y la señora había dejado de ser una niña Para convertirse en una persona madura Pero cuando pensaba en la familia Blanchefort Su corazón volvía a ser el de una niña pequeña Y llegó el día Un nuevo sol sale A la mañana siguiente Un mensajero de Arno fue a la resistencia Blanchefort Ubicada en el centro de la host Debía entregarle una carta al conde Ay, qué rigote Hola, padre, muy buenos días, padre Lo escuché del mayordomo Arno finalmente envió una respuesta Padre, ¿sabes qué va a pasar? Oye, veo, llegaron a la host el día de ayer Parece que ese es el motivo de la respuesta tardía Si hubiera enviado un mensaje antes de salir de Arno Lo habríamos recibido antes Pero aún así todo salió bien ¿No lo crees? En dos días podremos ver a Bianca Toc, toc Oh, señor Oye, maestro Disculpen la interrupción ¿Qué sucede? Bueno Hay una visita en la recepción ¿Una visita? ¿Tan temprano por la mañana? ¿Quién es? Así era Bianca cuando era niñita Y tan tierna ¿En dónde estás, Bianca? ¿En dónde estás? Que te voy a robar Señor Es su excelencia el segundo príncipe ¿Quién lo está esperando allá? Como vemos Ha llegado el segundo príncipe Hablar con el padre de Bianca ¿Qué querrá ese señor? ¿Querrá raptar a Bianca? ¿O qué irá a pasar? No sé ¿Lo amenazarán? Puede ser Ese príncipe es peligroso Espero les haya gustado el capítulo de hoy Espero que se haya divertido Nos vemos otro día Bueno Suscríbete Dale like Y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!